Hola, soy el Dr. Isaías Montealegre, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Vivian Pelas. El día de hoy quiero darle la bienvenida a uno de los lugares del hospital que la mayoría de la gente no conoce y a la cual la mayoría le tienen miedo, y son nuestros quirófanos. En el Hospital Vivian Pelas contamos con cuatro quirófanos, todos equipados con alta tecnología. Lo más importante es el por qué ustedes pueden sentirse seguros en venirse a operar al Hospital Vivian Pelas. El Hospital Vivian Pelas consta con una certificación Joint Commission, que únicamente es el único hospital en el país y uno de los pocos en la región de Latinoamérica en obtenerlo. ¿Qué significa esta certificación? Que cumplimos con harto estándar de calidad para poder atender a nuestros pacientes con seguridad y una muy buena y cálida atención. En los quirófanos del Hospital Vivian Pelas contamos con diferentes áreas. Como les mencioné, son cuatro quirófanos. Y empezamos por una área de preparación prequirúrgica, el cual tiene toda la comodidad y privacidad para que nuestros pacientes puedan sentirse seguros antes de entrar a sus procedimientos quirúrgicos. Esta área tiene capacidad para cinco pacientes. Posteriormente, el paciente, una vez que es atendido por nuestro equipo de anestesiología y los técnicos quirúrgicos, pasa a los quirófanos. Luego que el paciente fue intervenido quirúrgicamente en una de nuestras salas y por alguno de nuestros miembros del hospital, el paciente va a pasar a una sala de recuperación, la cual tiene la capacidad para ocho pacientes, todas equipadas con camillas muy cómodas, monitores para signos vitales y los cuales siempre van a estar bajo el cuido de la atención de enfermeras especializadas en salas de recuperaciones. Una de las cosas de denotar es nuestra baja porcentaje de reintervenciones. Reintervenciones es cuando una cirugía por alguna razón no fue bien y el paciente tiene que ser nuevamente intervenido. Nuestra tasa de reintervenciones es de menos del 0.5% y nuestras tasas de infecciones quirúrgicas menos del 1%. Nuestros niveles de cirugía son aproximadamente de 300 cirugías mensuales que llevamos a cabo en nuestro hospital. Por eso y muchas razones es que queremos que ustedes se sientan seguros de poderse venir a operar a nuestro hospital. Son bienvenidos. Sentir miedo de estar en una intervención quirúrgica es normal, pero entre más información, mayor calidez humana que tengan de parte de nosotros, estamos seguros que van a sentirse bien. Gracias.